Hola, estamos aquí en el bus bala, ya comienza la marcha, nos vamos a Villa de Cannes. Lo mejor es la cara de sueño que tengo de haberme levantado a las 8 de la mañana. Esto es Ranota Show y este es el Vlog 22. Os dejo con la intro y nos vamos con el vídeo. Estación de Francia, Marcadina C. Bueno, pues aquí está la estación, está el tren ya parado y todavía tengo que comprar el billete. O sea, lo voy a perder y se va a ir en mis narices el tren, ya verás ya. Con los gafes que soy el tren se verá en mi cara. Por los pelos de un calvo, oye. Bueno, pues estoy aquí en el tren que se ha quedado parado en medio de... De la napa se ha quedado parado. Muy bien, todo muy bien. Me quedan 4 paradas todavía y estamos aquí parados en medio de la napa. Próxima parada, Villa de Cannes. Próxima parada, Villa de Cannes. Pues ya hemos llegado a Villa de Cannes, después de una hora y media de camino, por fin. Ahora voy a caminar porque hemos quedado en la plaza Cataluña o plaza España, no sé cómo se llama. Y tengo un ratito andando ya, 5 minutos. Adiós tren. Hasta luego. Esta escalera da un mal rollo. Oye, imagínate que se te cae el móvil o te caes por ahí. ¿Te matas? Bueno, pues... Ahora para abajo, a caminar. La, 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 la... Es por aquí, es por aquí. ¿Cómo estás? ¡Mirad que tenemos la misma chaqueta! Ya ves tú. Parecemos hermanos y todo. Ya, sí, es hermano. Esta no la siguiente. Yo me he perdido y digo, ya me he equivocado de calle porque me dijiste, no sé qué es de plaza España. Y digo, plaza España esta no es. Aquí pone carretera da Barcelona. No sé, o... Esa es la palabra que dice que yo he dicho. Pero ahí me iba para allá y digo, no, para allá no es. Pajarito, pajarito. No, esto se llama la cosa de los pajaritos. Por el nombre extra. Es que me estoy estresando ya tanto. ¡Vámonos de aquí! Yiii, que nos atropellas. Pues, a ver, el plan es. Estamos llegando ahora al... Al Vila Marina donde fuimos en julio. Y yo primero que voy a hacer es ir a mear porque me estoy meando muy, muy fuertemente. Y luego iremos a la bolera antes de comer, ¿no? O después. No, no, primero a bolera. Ah, pues primero a bolera y luego comemos. Y ahora vamos a mear porque yo no puedo más, yo no puedo más. A ver mear en el 30. Había... Sí hombre, ahí que asco. Había un señor que casi se le llamaba una furgoneta. Porque estaba echando marcha atrás. Y el señor tan tranquilo con el Taka Taka. Y... 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 Y ahora pues ya estamos llegando. Lo tenemos aquí. No, 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 no. Mi tesoro. No, no, no. No, 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 no. Uy! Toma. Ya está, ya está, ya está Máxima velocidad Joder, tú, no da... velocidad, a ver, abre la velocidad 24,90 km hora ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡No me jodas! ¡Jaja! ¡Hostia! ¡Viciado que eres, eh! ¡Viciado! Ahora viene un niño que va... Que está una putísima cabra, el de naranja está loco ¡Mira, mira, ya verás! ¡Jajaja! ¡Está loco! ¡Ha girado un niño, le ha dejado boca abajo el tío! ¡Miro que se ha motivado de bastante, eh! ¡Toma! Es que está loco este niño ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, torito! Mucha bolera, mucho tollo, sigo sin mea Pero menos mal que hemos encontrado los lavavos ahora A ver... ¿Qué puerta es? ¿Alguien? 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 ¡Mira qué puerta más! ¡Hola! ¡Qué bien estamos aquí, eh! Estamos mirando sofás Estamos mirando sofás Y camas Está bien, la broma Ya hemeado Estaba muy... No podía Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Meternos la patea de nuestra vida Para ir al McDonald's Como hicimos en julio, lo mismo Pero ahora estamos en invierno Y es más... No te lo digo O sea... Es menos molesto Porque no hace ni fría ni calor ahora Y en verano te cagas Yo saliendo del lavabo, ¿no? ¿La subí yo? No Ah, no, pensaba que era el vídeo de... Es que me ha grabado saliendo del váter Muy divertido Voy a poner la otra Para ver mi historia Vale Estamos aquí en Vila Marina Que pavo este... Míralo Hombre, ¿qué pasa? Mira, un sofá de dos pisos Todos estos que hay aquí son sofás de dos pisos Pues sí, sí Yo podría haber camas de dos pisos A ver si eso existe, claro, son literas Ay, mira, este comedor para casa Está chulo Para que no hay un comedor tan grande Teniendo así todo bien puestecito Bueno, pues esto es lo de siempre Hay que andar para llegar a los sitios Porque tenemos el McDonald's a un cuarto de hora ya Estamos a... andando... ¿Qué se cuenta, Magnita? 11 minutos ¡Pieza a gira a la derecha! ¡Ah, ah, ah! Bueno, pues estamos en el McDonald's Vamos a pedir y a comer Bueno, pues hemos pedido Mira todo lo que he pedido yo Yo soy un gordo ¿Tú qué te has pedido? Tú todo eso también Ahora estamos esperando a que nos lo hagan Y... A tampar Ay, la madre, por Dios La primera vez que me ponen servilletas en McDonald's Siempre tienes que levantarte a buscarla ¡Oh! Tú también te vas a poner morado como yo, eh Los dos, agua Somos gente saludable Comemos mierda pero bebemos agua Estoy retrasado Este hombre Me está dando un miedo A ver Que no se notan los pepinillos, hombre Mira yo lo que me he pedido ¡Hostia, mierda, tío! ¡Cuidado el móvil! ¡Hala, venga! ¡Toma ya! ¡Digue sí! ¿Pones una servilleta o algo? Sí, aquí Toma Madre mía, este hombre Ya comete el móvil, no de paso Es que... ¿Cómo por qué pones ahí el móvil? No hay más mesa para poner el móvil Vamos a ver, yo que me he metido esa hamburguesa Y ahora me estoy comiendo las patatas Y aquí se han metido unas patatas y unos nuggets Tiene la hamburguesa ahí Muerta de risa Y dices que está lleno ya Ya está lleno, este hombre No entiendo el estomaguito que... Que me muero El estomaguito que tienes Mira lo que engorda esto Mucho Bueno, pues ya hemos comido Ahora volveremos al Vilamarina Vamos a volver a la bolera Porque nos han sobrado moneditas Y las vamos a aprovechar Yo voy a guardar unas cuantas para luego para el tren, claro Pero bueno, tengo cinco euros todavía de billete Y luego tengo monedas vueltas Aquí los hermanos de chaqueta Bueno, es la misma chaqueta Sí, se ve bien Sí Es fácil Sí Bueno, pues ya estamos aquí otra vez Ahora vamos a cambiar el dinero Y vamos a jugar Hola Por ahí Aquí, aquí, se mete aquí Tenemos fallos técnicos La máquina acepta el billete del Xavi Tenemos fallos técnicos La máquina acepta el billete del Xavi Sí Bien, ahora Yo ya he cambiado mis cinco euros por un euro O sea, por un euro de cinco euros Vamos, va Vamos a viciarla Música Ya, con venga Me cago en la lección. ¡Coma! No, si haces eso te lo devuelves. Ahora. ¡Ahora! ¡Venga! Estamos bien. ¡Venga, pelota, cae, coño! ¡Ah, ya estamos! ¡Dándole donde no toca! ¡Puta mierda, oye! ¡Ah, que se ríe de mí, oye! ¡Corre, corre, que se acaba el tiempo! ¡Hala, venga! ¡Corre, corre! ¡Puta mierda, máquina, oye! ¡Ah, que nos dan tickets y todo! ¡Ah, mira, oye, qué bien! ¡Ah, ya está! No, esto guárdatelo tú porque yo no voy a volver a esto. Bueno, puede ser que sí. No, no me da vueltas, tú me descontrolas. ¡Quiero el amarillo! ¡No! ¡Hostia puta, oye, mira! ¡Hala, este mismo, me da igual! ¡Color! ¡Yo sí, yo sí! ¡Avore! ¡Yo voy a London, va, venga! ¡Venga, va, preparados que nos vamos, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Pongo la cuarta directamente. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Ahí está, es el mismo que yo! ¡Ahí está, es el mismo que nos vamos! ¡Ahí está, es el mismo que nos vamos! ¡Ahí está, es el mismo que nos vamos! ¡Hostia, qué deprisa que voy, ¿no? ¡Venga, a ver si te tocan muchos tickets, ya! ¡Dale máxima velocidad, ya, ya, gira, gira! ¡Gira fuerte, fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Ah, te van a tocar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Yee! ¡No, te han tocado cinco! ¡Te han tocado cinco tickets! ¡Estoy conociendo, tío! ¡Tienes otro! ¡Oh! ¡Siempre me tocan 40! ¡Siempre me tocan 40, tío! ¡Siempre! ¡Vaya donde vaya, siempre me tocan 40! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Uy! ¡Uy! Le das un poquito más flojo y te toca Tenemos el GPS integrado, oye Lo voy a llevar, que me indica los sitios Yo de aquí no sé llegar Ole Ole Tú estás rozando el suelo, yo lo voy a tocar con el culo On ride, on ride ¡Hostia! Lo he empujado mientras No vaya Te da una hostia que te cagas Que me voy Ahora se han ido las chonis Vamos a ir a la tirulina grande, que nos la han dejado libres Vuela pajarito ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Vuela! ¡Hostia! El impuse pero que es de la rana, joder Me acabo de dar una hostia con el gemelo en la maderita esa Porque me he tirado la otra tirulina Y me he dado con la madera Y claro, estaba calculando que iba a caer por ahí Y voy yo y me doy ya con toda la madera Y digo, esperate, voy a descansar, que no se me ve Voy a descansar, que me doy una hostia No sé por qué me miro para allá Si la cámara está aquí Bueno, pues ya he llegado de la estación del tren Me voy ya para casa Y bueno Ahora cojo el tren y cuando llegue Cojo el bus ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué pone mi nombre? ¡Vamos a ver! No mires atrás Jajaja No es lo que estoy haciendo Que birra coña, eh Que todavía no se acabó el vlog Es que he encontrado esa de ahí Que parecía una estación del tren o del metro Y está la pared tapada Y ponía mi nombre Y abajo muchas palabrotas Y digo... Pero ese no es mi nombre Real, real, real O sea, es el nombre solo Vale Lo que iba diciendo Ese es el nombre mío Pero lo que me ha hecho gracia Digo, hostia Voy a grabarlo Lo que pasa es que si Las palabras que hay ahí Son muy feas Muy feas De todo Él se la juega Se va andando hasta Gabá Y luego da la vuelta Porque puede Porque puede Cuidado Ah no, que esto gira Vale, vale Muy bien Estamos aquí Y ahora pues estamos yendo A la estación Bueno, pues esta es la estación De Gabá La, la, la Sí, yo cojo el ticket Y te vas corriendo Porque Bueno Pero Pues nada Se pira Y me piro yo también Adiós Ya nos veremos Sí Cornellar Cornellar La fría de Cornellar Tres meses O dos No, cuatro Cuatro meses Hasta junio Hasta que me hago el cole Yo barri Como me hago el cole Y eso Pues nada Cuidadito, eh Ya lo sé Que va a ser De la casa De la casa Tu hermano mayor Sí Pero mira Mira la lucha A ver Que la mire esta gente Mira todo lo que tiene que hacer Hasta llegar a su casa 33 Todo eso Todo eso 34 minutos Ay madre Que viene pitando Y todo Hostia Que ya se ha pasado Que te calles Pues que pesada Esta mujer Yo con mi casa Necesito 50 Adiós Adiós Ya sabéis Pasad por mi canal Me ha probado Me abandonas, eh Me abandonas aquí De la estación Tengo aquí ya mi billete He comprado A ver Bueno, pues lo que hemos hecho Vienes recto Y hasta la rotonda Vas recto para allá ¿Sí? Voy a estar ya Voy a estar ya Venga Tupa chups Adiós Hala Cuidado, eh Me abandona Este niño Me abandona Ay madre Me da miedo Un tren sin parada Robamos No permanezcan Al borde delandel Atención Atención Próxima circulación Un tren sin parada Si es claro No se puede parar Subido Va tan deprisa Va súper rápido No permanezcan Al borde delandel Atención Este viene rapidito Este sí que viene rápido Este va a Zaragoza Y nosotros aquí en Gaba No permanezcan Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis darle un like, suscribiros y todo el rollo de siempre Espero que os haya gustado lo que hemos visto hoy, yo me he llevado a una lesión pero bueno no pasa nada Lo importante es que nos lo hemos pasado super bien y que recordaré este día como si fuera el último Así que gracias Xavi por pasar este día conmigo, adiós Chau